... Por la mañana parecieron reabrirse las esperanzas de un acercamiento entre la Comisión Negociadora de la División Chukicamata y los sindicatos 1 y 2 de este mineral. La información la entregó el subgerente general de Chukicamata, Renzo Gasparini, quien dio a conocer la invitación y además se refirió a la última oferta de la empresa en la que se eliminan todos los ofrecimientos económicos y se aumenta la participación laboral. A cambio, la empresa ofrecía mayor capacitación y participación de los trabajadores tal como ellos lo han solicitado reiteradamente. Según Gasparini, esto llevaba las negociaciones a un punto cero para comenzar de nuevo. Quisimos limpiar la mesa y sentarnos de nuevo a discutir los puntos sin desviarnos de lo final y de lo importante, hacia dónde está enfocada nuestra corporación desde un punto de vista de rendimiento económico y desde un punto de vista de que estamos obligados, porque este no es un negocio particular del presidente ejecutivo, de nuestro gerente general, es un negocio del Estado, por lo tanto nosotros no estamos tratando de salvar beneficios para un bolsillo en particular, sino que para el bolsillo de un Estado que a través del gobierno debe distribuirlo en aquellos que corresponden. La respuesta sindical a la invitación no se hizo esperar. Si la empresa, el gobierno, la autoridad de Codelco, nos llaman para buscarle soluciones, nuestro deber como chilenos y como trabajadores es buscarle soluciones. Pero las cosas tienen que quedar muy claras. Nosotros no estamos promoviendo la confrontación, ni hemos promovido el conflicto ni la huelga. Sin embargo, durante la tarde no se registró ninguna reunión. Por el contrario, se llamó al personal que aún se mantenía en las cuadrillas de emergencia a una reunión para informarles que debían retirarse todos aquellos que trabajaran en la fundición de concentrado, la refinería y la concentradora, manteniéndose el personal del hospital y protección industrial. Hernán Santelices calificó la última oferta de la empresa como un abuso hacia los trabajadores y un reconocimiento a sus postulados respecto a que en Chukicamata jamás se había negociado.